Por análisis puro de mercado, para innovar en el ámbito del usuario de los usuarios públicos y los usuarios en una situación que también está creyente de las posibilidades y desde luego del reto que como administraciones y como tarjetas tenemos de convertir nuestras. Y para esto le hacía falta que las empresas llegaran un salto y creo que el año pasado ya conseguimos más propuestas. Este año habría bastante de participar y desde luego yo creo que podemos abrir el final de este premio. Sabemos que no vamos a dar las diferencias aquí en Europa y en este momento precisamente el centro de la economía de la innovación siempre necesita subir, pero al final tienes que intentar abrir espacio. Gracias.